Muy buenas a todos, aquí estamos Rben y Sergio K con el Pollo 1 Hola, muy buenas a todos Cuarta carrera ya, esta vez de la acuática Y el Pollo ya sale, míralo, míralo Claro, claro, échame la culpa, ha puesto, go Y yo, oh, qué hijoputa Te fundo el motor, eh Que te... Picha la rueda Que me está dando Yo te quiero dar a ti No, pero yo le estoy dando al barco, ¿no? No, tú me estás dando a mí Pollo se va a comer el embarcadero Gracias por avisar, por si acaso Pero ya estaba mirando para adelante Bueno Esta carrera, por cierto, algunos estaréis diciendo Va a la mierda, ¿no? Por medio del agua estira recto Vale, pero es que vamos a llegar a una zona que aún no hemos visto Y parecía muy tortuoso el camino Muy amplio no era, eh Tenías una pinta mala, ¿sabes? Mala de esto de malísima, así que nada Por ahí lo mismo en una piragua Aquí no marca la senda amarilla, ¿eh? Además Más complicado, más complicado Y el pollo corre mucho, ¿eh? Esto no me gusta ¿No decías que la tuya tenía aerodinámica? Sí La mía era más aerodinámica No tiene la mierda esa arriba Es el turbo Oh, pero puedes parar Que me la Me la chuflas, tío Es lo que quiero A ti te adelanto, ¿lo ves? Te estoy pillando Mira, 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 mira Yo ya entré aquí Eso es que te da el depósito Y estás perdiendo gasolina Dejar apretado para arriba Que así no pega tanto bote Pero eso dime a mí en bajito, gilipollas Hecho, Sergio, gracias Si me hubieran dejado jugar a mí Yo me sabría el secreto ese Ah, pero Oh, no, no, no No puede ser, no puede ser Qué guapo Ha estado bien elegida este camino, ¿eh? Sí, sí, sí Me ha molado, me ha molado Vamos Nada, esto, bueno No tenéis más que perdido Ya la puedo liar aquí Bueno, caso hasta que si alguien la puede liar Soy yo El primero que se pegue Una hostia pequeñita La gas Sí, porque esto Lo que viene a ser Reprise o aceleración No tiene Ahí ha habido una furgueta No sé yo si bajarme Y a ver si llego antes Por el caminito Pues yo no lo quise decir Porque tú ibas detrás mía Pero yo pensé Si llego yo detrás Me bajo y la cojo ¡Hola, hola, 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 hola! Borracho, ¿dónde? ¡Hola, que le vuelve! Pero qué asco de tío ¿Qué? No veo el camino Es un tío Eh, mi patrón ya sabía un tío No, no, no Hostia, que me hace de salto, ¿no? ¡No, no, no! Me va pegando ¡Hola, hola, hola! Vamos Qué guapos los rápidos, ¿eh? Hay que mirar Si se pueden coger piraguas En el juego Sí, pero creo que eso Uy, uy Que me acerco mucho a la orella Me quedo yo Me quedo sin agua Mira, mira yo Qué chulo soy A ver, rueta y pinta ¡Hombre! Bueno, el que tenga más velocidad Va a ser el que entre Bueno, espérate que son piedra Ah, no, que no es esta ¿Dónde va? ¿Dónde va el pollo? Se mete pa' ahí ¡Me he despistado! ¡No, qué hago! ¿Qué hago? ¡No se cae en el barco! Me cago en la puta Yo me lo veo que se mete pa' ahí Es que siempre tengo que hacer el gilipollas, tío Pa' que el ADN Te recojo Ah, no, está bien a tu hostia Hostia, a ver cómo se sube ahí ¡No, no, no! ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Se ha comido una piedra de miel Me alegro, me alegro, venga Sal, sal Bájate Hay un barco aparcado ahí Ha hecho un salto ahí del delfín, eh Mira, va que no puede con su arma Hostia, el pollo que ha llegado Que ha llegado por un esfuerzo, tío ¡Mierda, mierda! ¡Vamos! Ah, ¿por qué ha caído en el agua? ¡Y ha puñado una piedra! ¡Bajo y ha puñado una piedra! ¡Corre! ¡Corre! ¡Mierda, nada, nada Perdidísimo esto ¡Qué asco! ¡Oh, mira! Vamos a matar a esto ¿A quién? ¿A quién? ¿Hay gente ahí? Hay gente, hay gente Hay putas Putas y barco Hostia, que es en serio Eh, pero Con la de gente que hay Me disparas a mí Es que Era una prueba Si podía hacer un colátero o algo Bueno, pues hasta aquí La cuarta carrera Esta es En barco ¡Eh! ¡Eh! ¡Ahí me ha partido la nuca! Bueno, bueno, bueno Espero que os haya gustado Y hasta la próxima Adiós Chao ¡Me sigas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!